Por segundo año consecutivo se realizará la Gran Campaña Nacional de Reforestación Plantatón 2018, la cual iniciará el próximo 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, y la Mesa de Restauración de Ecosistemas. Esta iniciativa busca coadyugar también a la recuperación de los marcos acuíferos de nuestro país y a la fertilidad de los suelos. La Plantatón es una iniciativa que surgió en 2017 como una acción priorizada por el CONASAB. Para este año la meta es plantar 5 millones de árboles en 305 sitios priorizados a nivel nacional. Esta vez, a pesar de que en el 2017 sembramos 1.3 millones de árboles frutales, creemos que estamos en la capacidad de ponernos una nueva meta de 5 millones de árboles plantados porque han aumentado los viveros forestales, los viveros que tenemos ya listos para esta nueva Plantatón y además porque pensamos que tendremos mucho mayor apoyo ciudadano empresarial que el que tuvimos el año pasado. Para alcanzar la meta propuesta por el CONASAB a través de la Mesa de Restauración de Ecosistemas, es importante la participación de la población en general en las acciones de reforestación que se realizarán a partir del 5 de junio. Hay más de 300 puntos de reforestación que han estado identificados en el país, liderado por el Ministerio de Ambiente y FIAES y sus actores en las municipalidades, ONGs y otros actores que están participando. En ese sentido se han seleccionado 8 sitios para concentrar al personal voluntario que se sumará a la Plantatón 2018 a partir de su ubicación y a las capacidades instaladas para recibir al personal.